de Instagram, arroba de vencia para todos, muchos ejemplos de estilos e imagen para impactar en los negocios, esto es muy importante, puede ser la diferencia, por ejemplo, para que contraten a una persona en un trabajo, parece mentira, hasta puede sonar fatuo, pero es muy importante la imagen, haciendo la comparación con atletismo, es ese segundo de ventaja que permite ganar los 100 metros en plan, esa es la diferencia, y fíjate, si quisiéramos establecer, estamos en la revista, primero de diciembre de 2015, yo me voy a atrever a hacer la pregunta que nos están pidiendo en nuestro Twitter para Javier Mollaga, ¿cuáles son las tendencias para el 2016, para damas y caballeros, sobre todo en este sentido de que eran impactadas y bueno, y verse actuales, esto es algo como la tecnología, verse impacto, de actualidad, de prosperidad, esto genera un circuito que tiene el efecto spillover que llamamos aquí y que salpica prosperidad para todos, el tema de la imagen, ¿cuáles consideras tú que pueden ser los puntos o tendencias para el 2016 en este sentido? Antes de pasar a lo que es la parte de tendencia, Rafael, lo primero que tú tienes que tomar en cuenta es tener la actitud, la actitud para asumir la esposa y también para tener el criterio de manejar todo lo que tengas en tu closet y todos tus elementos que tengas también para cualquier tipo de situación, como te lo dije en el corte anterior, sea para un trabajo, sea para unas reuniones de negocio, sea para entrar en un círculo religioso o lo que sea. Entonces, ¿qué hay que considerar? Primero, eso, tener el criterio. Segundo, manejarnos realmente en la talla que somos, no ponernos una cosa sumamente holgada donde sabemos que no nos queda bien, ni una cosa muy ajustada para que un botón salga por allí volando. Pero yo he visto que es la tendencia actualmente, una cosa ajustada. Yo veo a, qué sé yo, a unos cantantes X que no quiero nombrar, que se ponen como dos tallas menos. Claro, por supuesto, pero ¿qué pasa? Tenemos que ver que nos queda bien, porque es lo que te digo, no es igual un cantante o un actor o una actriz que haga un show de un momento o que ya, ¿sabes? Pero el ciudadano común, el que va a ir a la panadería, va a su trabajo a la oficina, no puede exponerse a eso porque el venezolano obviamente le va a hacer bullying, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, tienes que tomar en cuenta, primero tener actitud, luego lo que son las tallas. Y otra cosa, manejar bien estos códigos. Hay gente que dice, me vestí muy bien para ir a esa entrevista y no sé qué fue lo que pasó que no me llamaron. Resulta que la persona se fue, la mujer, vamos a poner en el caso de la femenina, se van casi exhibiéndose con un vestido de fiesta de noche o con un poco de brillantes o cargados con muchos accesorios. Entonces, la sobriedad para cuando uno va a buscar el trabajo es lo mejor que hay. La sobriedad, lo minimalista, eso te va a dar elegancia, te va a dar sencillez y obviamente hay mujeres que también he visto, van a una entrevista de trabajo y se saturan de maquillaje, ya eso no es así. Satúrate de maquillaje si acaso en una fiesta nocturna o en un cóctel al atardecer, algo así. Pero no puedes ir en la mañana con sombra, rimel, más la pintura. Otra cosa, las uñas acrílicas. Las mujeres se ponen uñas acrílicas y se hacen la aerografía, todas esas cosas y eso es súper vulgar. Y hay mujeres que dicen, no, yo me veo muy bien con esto porque esto es tendencia a hacerse las uñas. No. Y yo he visto tantas cosas en 3D, una cosa impresionante. Claro, entonces, ¿qué se recomienda? Una mujer baja en maquillaje con unas uñas, obviamente con su brillo, a la francesa como llaman. Sí. Este, colores claros, generalmente todas estas reuniones y estas cosas son en la mañana. Manejar colores claros, obviamente si eres una persona muy blanca, tú tienes que usar quizás una prenda oscura que también te dé como un poquito de toque. Sí. Hay personas morenas que obviamente lo recomendable es que se manejen en colores pasteles y si acaso se van a poner una prenda sumamente llamativa que sea una y no varias. Otro error. Sí. Se combinan los accesorios con la correa, con los zapatos, o sea, eligan muchísimo, o sea, piensan que se combina porque tienen las distintas piezas y accesorios del mismo color y eso está muy mal visto. O de repente usan esas piezas con colores estridentes, entonces, para el tema, digamos, corporativo, no es no adecuado. Entonces, esos colores fuertes, esos maquillajes, esos brillos, esos escotes y transparencia, esas son cosas, Rafa, que la mujer tiene que dejar de lado. Y el hombre, obviamente, claro, no es un trabajo tan difícil, pero ¿qué tiene que tener el hombre siempre bien? Unos buenos zapatos, tener para una entrevista un saco o en su defecto una camisa, manejar colores pasteles, colores oscuros también, todo depende de su color. Y manejar muy bien el tema de las tallas. Y obviamente, bueno, una ropa bien planchada, actitud, seguridad y todo este tipo de factores que te ayudan a labrar una entrevista. Yo tengo un amigo que, por cierto, le dicen planchadito porque es una de las cosas que impresiona. Y la verdad que está, lo recordé por lo que tú mencionas, pero sí, realmente es muy importante y llama la atención una persona que está, digamos, impecable porque ese, insisto, es el efecto spillover, porque el empleador o el socio o la persona con la que estás negociando, capta ese mensaje, aún sin querer, capta ese mensaje que, por ejemplo, puede ser el mensaje orden, cumplimiento, responsabilidad. Bueno, vamos a continuar. ¡Gracias!